Sosteniendo la pared Ahí vamos Información, comentarios, entrevistas, opinión y la música que otros medios no te permiten escuchar Con esta flor estoy puesto compadre, me juego el resto Y si me quedo en la vía, permítanme que me ría En defensa de nuestra identidad y sin hacerle trampas a la realidad Hoy pierdo, mañana gano para apostar, no soy lerdo Que igual la fortuna rueda y al final se da la buena Que igual la fortuna rueda y al final se da la buena Con la reserva cultural que nos va quedando para enfrentar estos tiempos Sosteniendo la pared En la memoria existen instantes donde nos reencontramos más allá del tiempo y del lugar en que estemos Y la tranquilidad que acompaña las tradiciones y lo más auténtico de la verdadera amabilidad De pronto nos dimos cuenta que las experiencias se atesoran y volvimos a valorar lo simple Lo real Lo palpable Porque compartimos más de lo que parece a primera vista Es que estamos cerca Aún en la distancia Lo nuestro Es tuyo Intendencia de Colonia Si querés conocer más sobre el destino Colonia Ingresá en colonia.gub.uy barra turismo El sábado pasado irradiábamos una entrevista, la primera parte de una entrevista con Jorge Velázquez Hombre de carnaval, libretista de carnaval Pero también cantor, solista, compositor, publicista Y no nos alcanzó el tiempo Así que hoy vamos con la segunda parte de esta nota Al músico montevideano Jorge Velázquez Que además de todo lo dicho, vale también decir que es hermano del querido Marcos Velázquez Autor y cantor popular de tantos temas que han trascendido el tiempo Como Tero Tero, La Polca Infantil, La Rastrojera y muchos más Vamos con la segunda parte entonces de esta entrevista Segunda y última parte al cantor Jorge Velázquez La habitación había quedado enorme Hasta el cuadro lloraba en la pared, su pequeñez desnuda Las marcas en el techo de pintura ya vieja Eran apenas puntos en el cielo Como estrellas lejanas El frío del invierno acentuaba las cosas Ya ni el sol calentaba pasada la mañana De pronto apareciste tú Tú con tu risa infinita Tu pica la mirada Y la ventana Se abrió de par en par El cuadro pudo entonces recuperar su estatura normal Y su sonrisa Y yo Mirando el brillo de tus enormes ojos Volví a vivir En coincidencias plenas En risas abrazadas En palabras y en cuentos de la vida Y aquí estoy Mirando nuevamente el sol Que entra por la ventana Y me besa Cómplice Porque sabe que el milagro ocurrió Tú Estás En la ventana Además de Uruguay Has actuado Jorge Has actuado mucho en Argentina Y hay dos puntos Dos puntos que me tocan Particularmente Porque yo laburé En forma clandestina En el Teatro IF De Bolón Surmer y Corrientes Y ahí estuviste actuando Y ahora estoy viviendo en La Plata Y ahí estuviste actuando Contame un poco de tus experiencias en Argentina Sí Hicimos una experiencia Que fue en conjunto Con La Murga La Margarita Hicimos una En realidad varias mini girias En donde atuaba La Murga Y atuaba el grupo mío Atuaba yo primero Y La Murga después Porque En La Murga había dos De los integrantes del grupo Entonces ya era más fácil Trasladar Al resto del grupo Y yo en ese momento Trabajaba con El guitarrista Rodríguez El percusionista Pipo Morris Y uno o dos Muchachos más Estuvimos en La Bombonerita Si no me acuerdo mal De La Boca De La Boca Estuvimos en un lugar En un salón que está Pará en el barrio Independiente O como es que se llama el barrio Avellaneda En Avellaneda Hay un salón precioso Muy conocido Y mi edad Me está haciendo que No me acuerdo en este momento ¿Cómo se llamaba? Y en el Teatro de La Plata También Un teatro muy lindo Pequeño Que yo me acuerdo Que fuimos Me acuerdo que en un principio El que armaba las programaciones Del teatro Tenía un poco de miedo De que el grupo nuestro fuera Por si se hacía todo muy largo Y aparte Yo creo que debería haber sido En aquel momento también Porque yo no era conocido ahí Y capaz que al loco No le gustaba mucho Prefería La Murga A que el grupo fuera Pero fuimos con el grupo ¿Sería Juancho Pasari? Juancho Pasari Y después terminó Me gustó muchísimo Una actitud de él De cuando terminó la actuación Vino al camarín A disculparse Porque dice que yo Con el primer tema Me metí a la gente En el bolsillo Y que hice una actuación Que al loco le encantó Y que menos mal Que se había hecho todo Y que yo había ido Y respecto del teatro IF Que está nombrado Es un teatro judío-comunista Junto con el lebre Bueno, yo ahí fui Pero no fui con el grupo Porque en el año 2008 La Margarita hizo una gran actuación Con un espectáculo En donde teníamos un fenómeno del humor Que era Diego Bello Uno de los tipos más graciosos Que yo he visto en Carnaval En la historia del Carnaval Y Diego Bello era el personaje Era Clark Kent Era el que llevaba el hilo conductor De unos superhéroes Que venían a Uruguay A ver Si el Uruguay era una historieta O era en serio Era un poco el hilo conductor Del espectáculo Y Clark Kent Era el que llevaba ese hilo Y resulta que una semana antes Diego Bello tuvo un problema De trabajo serio Que no lo dejaron ir Entonces suspendieron la gira Y yo me la jugué Le dije No, no, suspendan la gira Yo subo con la murga Y hago el papel de Diego Y bueno Eso fue una satisfacción enorme Subir y sustituir a Diego Bello Ya de murguista, ¿no? Así que tuve ahí la chance De ser murguista Que se repitió en el 2009 Cuando Diego Bello se fue Y la Margarita trajo a otro fenómeno Claudio Rojo Creo que el mejor cupletero, sí De los últimos años Y ahí hicimos un espectáculo muy lindo También de Gorocito y Margarito Yo era el candidato a presidente Del grupo Se llamaba La Margarita del Poder El espectáculo Y Margarito Era uno que estaba Permanentemente Molestando Y haciendo reír a la gente Y después La molestia era porque Quería ser el candidato Él Así que me di esos dos lujos De poder sustituir a Diego Que no era nada fácil Que es un amigo Una tremenda persona Y un tremendo actor cómico Sustituirlo en Argentina Yendo al lugar de él Y al otro año ya Estando en la Murga Actuando Que fue la única La única vez que yo hice Carnaval con la Murga Yo Carnaval Siempre lo hice Fuera de concurso Las veces que estuve Y después me dediqué a escribir No era Milonga dos años Don Timoteo dos años Salting Bank Momolandia La revista Magazine La revista Milenio Los Parodistas Lozada Y La Margarita Un montón de años también Bueno Vamos a pasar a otro tema De los que nombraste Para que no se pierda Porque a mí hay algo Que me rechina los dientes En Argentina Que se confunde Estado con gobierno En Uruguay tenemos claro Que no es así Y vos tenés un tema Que se llama Mi Patria Mi Gente Que también tiene que ver con eso Jorge Velázquez Para cantar me llamaron Mi copla en el viento suena Soy ave que no se ríe Ni con tristeza Ni con tristeza Ni con tristeza Ni pena Y siempre levanto vuelo Buscando la primavera Y siempre levanto vuelo Buscando la primavera Soy ave que no se calla En medio de la noche En medio de la tormenta En medio de la tormenta Escucho todos los trinos Aunque me lleguen de afuera Pero junto con mi gente Defiendo las cosas nuestras Pero junto con mi gente Defiendo las cosas nuestras Mi Patria no es un paisaje Como en los libros de escuela Mi Patria no es solamente Un mástil y una bandera Mi Pandia solo es mi gente Lo gritaré hasta que muera Mi canto busca ser libre Mi canto no quiere amarras No quiere noche de brujas Ni la comida chatarra Mejor dame a cita rosa Un mástil y una guitarra Mejor dame a cita rosa Un mástil y una guitarra En épocas muy oscuras Nuestros cantores se fueron Llevando su canto al mundo Igual que un monte viajero De aquí los corrió el poder Pero los trajo su pueblo De aquí los corrió el poder Pero los trajo su pueblo Mi Patria no es un paisaje Como en los libros de escuela Mi Patria no es solamente Un mástil y una bandera Mi Patria solo es mi gente Lo gritaré hasta que muera Mi canto busca ser libre Mi canto no quiere amarras No quiere noche de brujas Ni la comida chatarra Mejor dame a cita rosa Un mástil y una guitarra Mejor dame a cita rosa Un mástil y una guitarra Seguimos hablando con Jorge Velázquez Ya en el segundo programa dedicado a él Y viendo todas las agrupaciones Para las que has escrito repertorio Se me aparecen murgas Me aparecen revistas ¿Tenés alguna preferencia por algún rubro en especial? Sí, sí, la murga A mí lo que más me gusta escribir es murga Inclusive me han tentado en la categoría lugolo para escribir y de humorista Y en esos dos casos siempre dije que no En parodista tuve una experiencia Pero en donde yo me siento bien es en la murga En la revista me sentí muy bien también Pero me gusta la murga Me gusta la crítica Me gusta el humor No digo que si mañana hay una chance de escribir un lugolo Y se conversa Y bueno, pero yo para escribir lugolo Tengo que ir con mucha humildad Y tengo que ir a aprender de los caras que tienen los lugolos Y por supuesto que después se puede escribir Pero yo respeto mucho que hay gente que sabe mucho de lugolo Y escribir, ¿te ha atrevido o no? O sea, yo para escribir tengo que sentarme con ellos Conversar, aprender muchísimo Escucharlos Y después sí me animaría capaz a escribirlo Si no, prefiero seguir escribiendo murga Que es lo que hice en los últimos años Integrarse a la raza negra sobre todo, ¿no? No afrodescendiente, como se dice ahora La raza negra Sí, sí, como dice Rada Yo soy negro Yo no soy afrodescendiente Sí, sí, no me disfracen con palabras Las realidades que vivimos Seguro Sí, eso sí Es una cosa que no tiene mucho sentido Y si alguno escribía y hablaba de negro Había gente que se ofendía Viste que el humor ahora se acomplicaba Antes se hacía humor con todo Y había cuplé que venía el gordo Y el cuplé era el gordo Y había un cuplé que venía el negro Y era el negro Y venía el gaucho Y era el gaucho Hoy hay una tendencia Que no te podés Tenés que tener cuidado Puedes hacer chistes de gordo Está mal El mariquita en las murgas ¡Uh! Era un... Y bueno, y ahora... O el murgista vestido de mujer O el murgista vestido... Claro, ahora ya prácticamente eso No se puede hacer Porque creo que hay una Una exageración De la defensa De los derechos Yo creo que El humor es humor Y como tal Hay que aceptarlo Salvo que sea una cosa muy ofensiva Y bueno, si es una cosa muy ofensiva Alguien se va a enojar Y vos vas a tener que pagar Las consecuencias Del enojo de ese tipo No pasa por ahí La defensa de género, ¿no? Yo creo que no Normalmente yo soy muy conversador Viste, me gusta conversar mucho Y también me derivo Para un lado y para el otro Arranco como arranqué hoy Por la niñez Viste, yo por ejemplo Yo tenía siete años Y payaba Improvisaba décimas Completas Y mis viejos me hacían pelear Junto con Carlos Molina En casa me hacían payar Con un payador Vallebringa Llamaba al payador Que me hacían payar a mí de niño Pero ¿para qué me hacían payar? Me hacían payar Para hacerlo calentar a él Porque yo era un niño Mi lenguaje Si tenía que rimar con cantor Igual decía Usted no tiene remor Remor no existía Pero ahí se mataban de risa Todos los locos Y el loco se calentaba Y un día me preguntó payando Si yo sabía lo que era el pericón Pensando que yo no tenía respuesta Y fue muy famosa La respuesta mía La última frase que decía El pericón es un baile Muy, 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 muy gaucho Si no, no me entraban Las ocho sílabas Cosa que se le rieron Todos en la cara El loco Y el tipo caliente se fue Yo admiro los payadores Soy, por supuesto Un gran admirador de Molina Me parece el payador Más grande que tuvo el Uruguay No solo como payador Como persona Como luchador Como todo Fue un grande, grande Tiene sus reglas Sus reglas previas Que uno más o menos Se va avanzando Si hay rimas Que están preestipuladas Y todo ese tipo de cosas Hay que armarlas Sí No pasaba con Molina Cualquier décima De una payada de Molina Y la décima es perfecta Desde que empieza Hasta que termine Aunque no fuera de tu ideología ¿Respetabas el anarquismo? Sí, sí El mismo Molina Decía siempre Se lo decía a mi hermano Marco Que era del Partido Comunista Marquito Nosotros vamos los dos Para el mismo lado Vos de aquella vereda Y yo de esta Creo que está Que es una síntesis Muy buena De lo que vos me decías ahora Es una buena síntesis Como para pedirte Ahora que vos elijas un tema Y me digas por qué Bueno Entonces vamos a elegir El tema Septiembre Que es el que da nombre al disco Y que habla de dos hermanos Exactamente ¿Quiénes son? Mi hermano Marco Velázquez Murió un mes de septiembre Hace nueve años Veinte días después Murió mi hermano Raúl Que era mayor que Marco O sea en veinte días Se me murieron los dos hermanos Los dos hermanos cantaban Marco profesionalmente Y mi hermano Raúl Cantaba en los comités Cantaba en alguna iglesia metodista Campamentos y cosas Y yo escribí esa canción Que comienza diciendo Dicen que septiembre Es un hermoso mes Para viajar Será por eso Que los dos se fueron Y yo le di la letra De septiembre A un artista plástico Que vive en la cooperativa Por ayuda mutua De vivienda Donde yo vivo Mesa uno Le di la letra Para que él me hiciera La carátula del disco Y él hizo una acuarela Que me pareció fantástica De las cosas que dice La canción Que se llevaron mis hermanos La onda La cometa La guitarra Y el tipo hizo Una onda Que está tirando Una guitarra En un paisaje Me pareció una maravilla Lo que hizo Vladimir Riboira Y bueno Y esa canción Yo se la Le puse el título Al disco Porque era una canción Para dos hermanos queridos Y dos hermanos Que se habían ido Con 20 días Fueron muy compinches De chicos Y ahora se iban Prácticamente Ya te digo Con 20 días De diferencia Se murieron los dos Como que se fueron A divertirse A otro lado Vamos a escucharlo Hay una etapa parecida Pero seguramente Que este hombre No la ha conocido Aparte no tiene nada que ver De un disco Ángel Parra Sol, volantín y bandera Pero no hay una onda Hay un fusil Vamos con septiembre De y por Jorge Velázquez Dicen Que septiembre Es un hermoso mes Para viajar Será por eso que Los dos se fueron Uno con sus creencias Y sus dudas Con sus mágicas manos Y muñecos El otro con su marxismo dolorido Y con su eterno humor Los dos se fueron Los dos son los dos con su guitarra Dicen que septiembre Es un hermoso mes Para viajar Será por eso que Será por eso que Y el canto Y el canto fraternal Y el canto fraternal De compañero Los dos se fueron Se fueron Se fueron casi juntos Y cargaron Un gran baúl Repleto de recuerdos Sus amores Sus amores Sus amores Su niñez Sus cometas Sus bondas Y algún sueño Y algún sueño Los dos se fueron Dicen que septiembre Es un hermoso mes Pero es el recuerdo De un maldito mes Aquel septiembre En que Mis dos hermanos Se fueron Seguimos Jorge Ya estamos Prácticamente A dos temas De terminar El segundo programa Que hicimos contigo Después de Tanto tiempo De andar amagando Y no Y no encontrarnos Ahora que existe Esto que es Whatsapp Por lo menos Acorta las distancias Estamos Las redes Las redes Se utilizan Para muchas cosas Muy mal Pero Pero si se utilizan bien Son una maravilla Sin duda Creo que lo mismo Pasó con la televisión Cuando recién Llegó Se usó muy mal Vos también estuviste En televisión Vos también Hiciste televisión Si O sea Lo que yo hacía En uno de los canales Con Eduardo D'Angelo Con Andrés Redondo Con Frade Hacía una canción Que Que contaba Las noticias De la semana Con la rastrojera O sea Yo escribía Las cuartetas Y se cantaban La canción final De un programa De un programa Humorístico Le recordamos a la gente Que puede no conocerla Que la rastrojera Es que venga el trigo Que venga el maíz Que venga el choclo Para echar Alar Una de las tantas canciones Que muchas veces La gente escucha Sin saber Que es de Marco Por ejemplo Vos nombraste hoy Nuestro Camino Y la gente Cuando dice Nuestro Camino Dice La canción de los armareños Nuestro Camino Y mucha gente Ignora Que es de Marco El diccionario Que mala suerte Tienen los que quisieran Que la grabó Y el terotero Que la cantaba El sabalero El tiene un montón De éxitos El terotero Del sabalero Está en el disco Que tiene El título más largo Que es Era Abre tu puerta Vecino Y saca el camino Tu vino y tu pan Si No pudo resumir Vos sabés Que nuestro camino En origen Cuando Marco Me la presentó Nosotros vivíamos En el programa Santa Lucía Y la Vía En un rancho Que Ahora lo están Por tirar abajo Que resistió Hasta ahora Un rancho De lata Terrible Y en el fondo Teníamos una Churrasquera De esas de hierro Y ahí Marco Vino y me dijo Yo era Muy jovencito Me dijo Te voy a cantar Una canción Que acabo de terminar Y me cantó Nuestro Camino Y le dije ¿Cómo se llama? Dice Tú, el camino y yo Y le digo ¿Y por qué no le ponés Nuestro Camino? Que es un resumen Y me quedó mirando Y me dice Tena razón Entonces A mí me quedó El privilegio De ponerle el título A esa canción Que es prácticamente Desconocido eso ¿No? O sea Te lo estoy contando ahora Sí, sí, sí Este Pero Pero Que iba a pensar uno Que esa canción Iba a ser una De las famosas De Marco Yo creo que ahora A Marco Se lo va Este libro De Camaño Creo que sirvió Para abrir Las cabezas De algunos jóvenes Que dicen Pucha Este tipo existió Yo no lo conocía ¿Qué más hay de él? Y capaz que le queda Ahí a Camaño Un segundo libro Este Hicimos una gran amistad A partir de esa De ese deseo De él De hacer el libro Y por eso hicimos juntos La presentación Del libro y del disco Lo que pasa es que Marco estuvo Un agujero De 20 años de exilio No, indudablemente Palacio de la Música Tenía en Uruguay El primer disco de Marco Para lanzarlo Con todo Aviotti Era el gerente Del Palacio de la Música Y cuando lo fue A lanzar el Palacio Marco estaba en Chile Y decidió no volver Por motivos particulares Que no son políticos Y el Palacio Se tuvo que quedar Sin difundir a Marco Como Probablemente Le cambiara la vida A Marco Artísticamente Porque el Palacio En ese momento Lo iba a ser muy famoso A Marco El disco Fue impecable Raíz y Copa Un disco Que Marco Utilizaba Un ritmo De cada Cosa tradicional Uruguaya De cosas que él aprendía Con Ayestaran Y bueno Y después Como decís vos Estuvo unos años En Chile Haciendo de todo Un poco Después sufre A la punta Del Chile A Rica Ahí en Arica Armaron un teatro Que se fundó Fue el primer teatro Que tuvo Arica Estuvieron trabajando Desde los cimientos Por ese teatro También en ese En ese lugar A la media hora Del golpe Contra Allende Fueron a la casa Lo llevaron preso Le robaron Todo lo que tenía En la casa En aquel momento Y tuvo Seis meses preso Pero en unas condiciones Tremendas Que Marco nunca contó Pero que Lo marcó En su vida Y por suerte Pudo zafar Para Francia Por suerte Y porque fue Una casualidad Una vez Una visita De la Cruz Roja Y otras instituciones A la cárcel A ver como trataban A los presos Y a esa delegación La recibieron Tres soldados Vestidos de preso Y cuando estaban Diciendo que todo Estaba bien Y que el trato Era muy bueno Un boliviano Pudo trepar un muro Y gritar Que eran soldados Y entonces Ahí la Cruz Roja Y todos se calentaron Y lo primero Que hicieron Fue querer sacar De ahí a los presos Extranjeros Y ahí se afó Marco Si no Marco no estaba vivo Eso No No tenemos Ninguna duda Porque a él Lo primero que le dijeron Cuando lo llevaron preso Fue Olvídate de tu mujer Y tu hijo Los acabamos de matar Y Marco se fue A Francia Pensando Después de seis meses Que su hijo Y su mujer Habían muerto Tanto es así Que el primer año No tuvieron contacto No Estuvieron contacto Al tiempo Porque Para él estaba muerto Y la familia No sabía dónde estaba Y este Y bueno Y hoy El hijo vive en Santiago Se llama Marco Velázquez También Toca la guitarra Más rockero Que otra cosa Pero bueno A grande rasgo Y bueno Después Marco quedó En En Francia Y cuando todos Se volvieron Que era Muchos le recomendaban Marco Es el momento De que te vuelvas A Uruguay Si es que vas a volver Y Marco Hace una broma Que decía Todavía no puedo ir Porque no Pues se me rompió El reloj ideológico Siempre Siempre contestaba eso Y vino dos años después Cuando ya Este Creyendo que las comisiones Les iban a solucionar El problema de vivienda Por un tiempo Y que iba a tener trabajo Acá y acá Y cuando vino No No tuvo ni vivienda Ni trabajo Ni nada Entonces Les costó mucho Reintegrarse al Uruguay La rastrojera Marcos Velázquez Unos muchos Y otros nada Y eso no es casualidad Unos muchos Y otros nada Y eso no es casualidad Si el maíz crece Desparejo Alguna razón habrá Si el maíz crece Desparejo Alguna razón habrá Que venga el trigo Que venga el maíz Que venga el choclo Pa' de chalar Que venga el trigo Que venga el maíz Que venga el choclo Pa' de chalar La crisis en Uruguay Tiene dos explicaciones La crisis en Uruguay Tiene dos explicaciones Cuando no es por la sequía Es por las inundaciones Cuando no es por la sequía Es por las inundaciones Que venga el trigo Que venga el maíz Que venga el choclo Pa' de chalar Que venga el trigo Que venga el maíz Que venga el choclo Pa' de chalar y así se empapa y se deshidrata el Uruguay. Un ladrón me robó todo y al verme tan mal después, un ladrón me robó todo y al verme tan mal después, me está haciendo unos empréstitos y cobrándome interés, me está haciendo unos empréstitos y cobrándome interés, que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalar, que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalar. ¿Y qué se va a hacer? Es la ley, ¿no? Antenoche estuve en sueño pa' morirse de la risa, antenoche estuve en sueño pa' morirse de la risa, que los curas gobernaban y el gobierno daba misa, que los curas gobernaban y el gobierno daba misa. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalar, que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalar. Pensar que cuando eras chica te bañé más de una vez, pensar que cuando eras chica te bañé más de una vez, y ahora que vales la pena, ni que te enjuague querés, y ahora que vales la pena, ni que te enjuague querés, que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalar. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalar. El día que yo me muera, llorenme pero a mi modo, el día que yo me muera, llorenme pero a mi modo, cansando lo que yo canto, pa' que no muera del todo, cantando lo que yo canto, pa' que no muera del todo, que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalar. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalar. Y que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalar. ¡Alto! Lo que pasó con la mujer y el hijo de Marcos, fue lo mismo que pasó con Numa Morales. Cuando estaba en Chile, y los milicos corrieron la bola en Tacuarembó, de que lo habían matado. Y ahí es cuando Citarroza escribe, creo que la canción del cantor, o algo así, con letra de Benavides, del Bocha Benavides. Y después, bueno, se supo que era mentira, pero los milicos habían corrido esa bola. Sí, acá en Uruguay también una vez corrieron la bola, de que le habían cortado las manos a Bilietti. A Bilietti, sí, en la cárcel central. Y después, un día, lo mostraron a Bilietti, hasta con las uñas hechas. Pobre Daniel, ¿no? Sí. Una cosa, una utilización, y bueno. Y Marcos, bueno, después se quedó en Francia todo ese tiempo, y volvió, y claro, 18 años, 20 años de ausencia es mucho. Porque ahí hay prácticamente dos generaciones que no lo habían escuchado. Sin duda. Que no lo conocían, entonces era difícil volver a empezar, y el Uruguay que él encontró, desde el punto de vista de festivales y musical, ya no era el Uruguay que él dejó. Además que hacía música de raíz folclórica neta, no de proyección folclórica. Entonces, no era para muchos. Claro, Marcos lo que utiliza... Mirá, Marcos, a él no le gustaba que le dijeran folclorista. Él siempre dijo que él no era un folclorista, que él era un cantor crioso. Que el folclore es una ciencia que estudia determinada cantidad de hechos, y siempre lo repetía en sus conferencias. El folclore es anónimo. Lo que Marcos hacía era cantar con ritmo. Marcos no iba a cantar una samba, ni iba a cantar una yacarera, ni iba a cantar... Marcos cantaba un yoti, una milonga, un estilo, una canción criolla, una habanera. Todo lo que era la música tradicional del uruguayo. Él hizo una defensa de eso, pero con unos textos, loco, que son impresionantes. Porque Marcos tenía una capacidad para escribir una canción como el Tero Tero, que el que la escuchaba dice, sí, el Tero está bien. El Tero tiene el nido en un lado, Tero mantenerse unido, gritar Tero en una parte y tener en otra nido. Pero la canción Tero Tero tenía otro significado, que era político. Por supuesto. ¿Quién tenía el nido en una...? Esa capacidad tenía para... Pasó lo mismo con el Gallo Pato, en Chile. Sí. Es una canción con un doble sentido, que yo no he visto en otra gente. Para mí era... Para mí Marcos era muy completo. ¿No grabó Ricardo Comba también? El Gallo Pato la grabó Ricardo Comba, sí. Y la cantaba Juancito Peirú, la cantaba acá. Sí, señor. Y la grabó un español hace dos años. Mirá. Un cantor español la grabó en un disco para niños. No recuerdo el nombre ahora. El español Luis Ainda, seudónimo Luis Ipuc, interpretando el Gallo Pato de Marcos Velázquez. Había una vez un gallo convencido de que ser gallo era ordinario y feo y en su pasión por convertirse en pato llegó a olvidarse hasta del cacareo y practicaba caminando como un pato imitando en su elegancia a los patos más pulidos. Y todo el mundo lo miraba con asombro pues mezclaba en su lenguaje cacareos con graznidos. Hubo asamblea de los gallináceos Para estudiar sus raras actuaciones Y ver a qué corrientes ideológicas Correspondían sus desviaciones Yo nunca he visto a ningún pato ser buen gallo Y este gallo haciendo el pato No lo encuentro nada lógico En mi opinión el que prefiera ser mal pato En lugar de ser buen gallo Es un caso patológico El pobre gallo cada vez más pato Notó un detalle que agravó sus males Solo tenía patas de gallo cuando Los patos tienen patas especiales Y ya era pato en casi todo Y era novio de una pata Cuando un día de dramática memoria Salieron juntos a nadar con mala pata Y este gallo se fue a pique Y aquí se acabó la historia Porque están en algún sitio Anulemos la ley de caucidad Recostada en el jardín Tu guitarra se ha quedado Y entre las flores marchitas Y entre las flores marchitas Su sonido se ha callado Y parecían contagiarse De este silencio profundo Los árboles que miraban Los árboles que miraban Desde el otoño del mundo Canta cantor Canta cantor que tu canto Las flores lo necesitan Canta cantor que tu canto Lo repartirá la brisa Canta cantor Canta cantor que debajo De la tierra trabajando A la raíz en silencio La primavera buscando Canta cantor Canta cantor Canta cantor Que tu voz Deberá ser la primera En ayudar a las flores A encontrar la primavera En ayudar a las flores En ayudar a las flores a encontrar la primavera. En ayudar a las flores a encontrar la primavera. En ayudar a las flores a encontrar la primavera. Bueno Jorge, te agradezco un montón de todo este rato cuando hemos estado conversando, dos programas. Pero me gustaría revivir un poco desde tu palabra, aquellas noches en que se juntaban con tu padre, que también era guitarrero, con Carlos Molina, con Marcos Velázquez. ¿Cómo eran aquellas noches de guitarrera? Divino seguramente, aunque vos eras menor, pero yo qué sé, capaz que algún trago tomabas. Mirá, a mí lo que me sucedió fue que mi padre murió cuando yo tenía ocho años. Entonces los recuerdos son pocos y algunos de los recuerdos los tengo por lo que me contaban mi madre y mis hermanos. Pero sí, recuerdo algunas reuniones, recuerdo lo de las calladas, lo de las canciones mías. Digo, pero yo ya tengo 69 años, lo recuerdo, desaparece un poco. Después, más adelante, ya posterior a la muerte de mi viejo, sí, en casa. Yo vivía en Santa Lucía y la vía, yo viví en Santa Lucía cerca del Camino Las Tropas, en Nuevo París, ahí nací. Después me fui para Santa Lucía y la vía, siempre en la calle de Santa Lucía. Y después me mudé para Pilar Costa, otra calle y la vía, o sea que siempre en la vía. Y ahí se hacían guitarreras también, ahí iban cantores criollos, que sí me acuerdo mucho más. Dos tremendos cantores criollos, y como dos cantores criollos uruguayos, murieron casi desapercibidos. Óscar Villanueva se llamaba uno y Alberto Moreno, que su apellido real era Garategui. Ellos iban siempre a casa con otro guitarrero viejo y se armaba la guitarrera en casa. Después, más adelante, Marco con un amigo, Falero, que murió, grababa y se dedicaron a grabar aquellos grabadores de cinta a todos esos cantores viejos que aparecían, como uno que era el ceguito que cantaba en la Feria Titana Ruaja, el Ciego Vaso. Todo ese material se perdió porque Falero tuvo una muerte media rara y lo poco que tenía Marco desapareció en Arisca. Una pena, porque había sido un trabajo de todo el Uruguay. Pero bueno, y esa, sí me acuerdo bien de las cantarolas en la... Porque ese tío mío, Carlos, también cantaba y tocaba la guitarra. Mira. Y mi tío Oscar componía y rascaba la guitarra. Bueno, mi viejo, mi viejo que dejó un libro de poemas inédito con un prólogo de Ovidio Fernández Río que nunca se pudo editar. Pasaron los años y hoy no sé si alguien puede estar interesado en eso, pero capaz que sí. Y ahí, en esos lugares, sí tengo recuerdos preciosos. Te recuerdo de reuniones de familia, ¿no? Digo, porque eran familias numerosas. O sea, los Velázquez, hermanos de mi viejo, eran como once. Y cada uno de ellos tuvo... Salvo mi viejo, que fuimos cuatro, fue el que tuvo menos. Un semillero de cantores. Esas, seguro, esas guitarrías eran una maravilla, ¿no? Bueno, y de aquel comienzo, contame ahora, antes ya de terminar, tu presente. ¿Qué estás haciendo hoy en lo que tiene que ver con el canto? Bueno, lo que tiene que ver con el canto, en esta pandemia estamos en un parate haciendo cosas a través de las redes y esperando que esto se termine para poder de una vez por todas empezar a llevar a festivales y a espectáculos y a donde suena el disco de septiembre, que en realidad existe, tú lo estás difundiendo, hay radios que lo están difundiendo, lo que yo no pude, salvo, en cinco o seis lugares, fue ir a presentar el disco y esa es la idea. Que una vez que termine todo esto, salir con el espectáculo del disco a donde se pueda, desde el festival más grande a la cooperativa de vivienda más chica. Bueno, Jorge, yo te agradezco un montón, ya se nos fue el tiempo, seguramente va a haber que recortar algo, pero que no será lo sustancial. Y nos vamos a ir, porque me parece que merece, del disco anterior, de Las Mariposas Blancas, con Vuelo Circular junto con La Margarita. Perfecto, esa canción es una canción que ganó el concurso Víctor Soliño de Agado, como tema inédito. Yo tuve la, justamente tuve la, mira, el Pitufo Lombardo, con sus temas, y yo, con dos temas, que las músicas eran de Felipe Garriol, el director de La Mura de la Margarita, somos las únicas personas que ganamos dos veces el Soliño. Y ese tema pertenece al concurso Víctor Soliño, un concurso que, para el que no lo sepa, lo había organizado Agado en Carnaval para que se empezaran a usar en Carnaval más músicas inéditas, y no tanto cambiarle la letra a temas conocidos. El año pasado creo que volvió el Soliño después de varios años, pero en general lo que más había en el Soliño eran lugolos, porque el lugolo tiene la obligación de las músicas ser inéditas, pero muchas murgas hicieron temas inéditos en pedazos, en canciones y eso. En algún momento La Falta hizo el repertorio entero inédito, y bueno, de ese concurso de cosas inéditas quedó este vuelo circular. En la partida al estar cerca de ti se oye latir la despedida Para que no nos extrañes y no sientas celos, porque siempre está contigo la Margarita compartiendo los amaneceres en tu ventana. Corriones, murgueros, te darán la gran serenata en su balcón, y luego su vuelo seguirán al terminar la canción. Otra vez, partir, otra vez, volver, otra vez, partir, vuelo circular. Otra vez, partir, otra vez, volver, otra vez, partir, volver a empezar. Los nuevos borriones llegarán nuevamente a tu balcón, Siempre de su pueblo llevarán nuevamente a tu balcón, Siempre de su pueblo llevarán la voz, será la mejor canción. Otra vez, partir, partir, vuelo circular. Otra vez, volver, volver, otra vez, volver, volver, volver a empezar. Si vieras aquel abrazo que te dimos la otra vez, ha estado desorientado porque no te ha vuelto a ver. Es como un niño perdido que busca el brazo de su mamá, Es como una flor silvestre tendrán todo el paso de temporal. Aquel indefenso abrazo no se puede contener, Hoy quien te encontró de nuevo nos dijo que quieres ser. Igual que una serpentina en una noche de carnaval, cayendo sobre tu pelo y hacia su brazo podés llegar. Y al terminar, tus manos son las que nos gritan volver, Y en cada aplauso que sentimos, dejamos la vida en la despedida, Quebrando la voz, tu mano da, esa caricia cargada de amor, Enloquecidos queremos saltar, para sentir tu calor. Al bajar de la escalera, en la que la hinchada espera, Nos estalla el corazón. Con abrazos apretados, pueblo y murga emocionados, Y un sombrero que voló. El inesperado viaje, se nos pianta el maquillaje, Que en tu cara nos robó, Y con tu cara pintada cantarás, Que el bonita será vos, Margarita sea vos. Hechizo Quimera Pasión Al llegar el instante final Eterna canción Despedirse Deseando Volver Cuando termine otra vez carnaval Y quede solo el silencio Cuando muy lejos estemos de ti Nos salvará tu recuerdo Cuando el invierno nos haga extrañar Nos salvará tu recuerdo Toda la fuerza para resistir Hasta que llegue el pebrelón Y en una nube dirá Que hay una boya que muere por vos Y que revivirá cuando la primavera nace de saltar Y cuando veas que un año pasó La margarita estará Rosa para cantar y volver a pedirte Aquel beso de amor Y en una nube dirá Que hay una boya que muere por vos Y que revivirá cuando la primavera nace de saltar Y cuando veas que un año pasó Y cuando veas que un año pasó La margarita estará Rosa para cantar y volver a pedirte Aquel beso de amor Y en una nube dirá Que hay una burla que muere por vos Y que revivirá cuando la primavera nace de saltar Y cuando veas que un año pasó La margarita estará Rosa para cantar y volver a pedirte Aquel beso de amor Y en una nube dirá Que hay una boya que muere por vos Y que revivirá cuando la primavera nace de saltar Y cuando veas que un año pasó La margarita estará Rosa para cantar y volver a pedirte Aquel beso de amor Te agradezco montones por la calidez Y por todo este rato que conversamos, Jorge Te mando un abrazo Yo te agradezco mucho Creo que la última vez que habíamos hablado Si no me equivoco, corregime Vos vivías en Colonia todavía Hace más de 15 años, sí Un abrazo, Jorge Y nos estamos reencontrando en algún momento Lo mismo para ti y a las órdenes Vamos arriba Saludos a toda la audiencia Y bueno Y bueno Yo nací en un lugar muy chiquito Un lugar muy chiquito Donde la gente canta Sufre en silencio y ríe Buscando la canción Un lugar donde tantos hermanos Levantaron el vuelo Como a los árboles y a los árboles y a los árboles le cuento De las ganas de tocarlos De las ganas de tocarlos Que tienen esos viajeros Y las estrellas que son Los ojos del universo Miran la tierra brillando Y contemplan en silencio Como quieren esas aves Que los vientos del regreso Le juntan risas y llantos En un temporal de besos A la baldosa que piso Y a los árboles le cuento De las ganas de tocarlos Que tienen esos viajeros Y las estrellas que son Los ojos del universo Miran la tierra brillando Y contemplan en silencio Como quieren esas aves Que los vientos del regreso Le junten risas y llantos En un temporal de besos Yo nací en un lugar muy chiquito Donde la gente canta Sufre en silencio y ríe Buscando la canción Yo nací en un lugar muy chiquito Donde la gente canta Donde la gente canta Sufre en silencio y ríe Sufre en silencio Buscando la canción Yo nací en un lugar muy chiquito 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 En la memoria existen instantes Donde nos reencontramos Más allá del tiempo y del lugar en que estemos Y la tranquilidad Y la tranquilidad que acompaña las tradiciones Y lo más auténtico de la verdadera amabilidad De pronto nos dimos cuenta Que las experiencias se atesoran Y volvimos a valorar lo simple Lo real Lo palpable Porque compartimos más de lo que parece a primera vista Es que estamos cerca Aún en la distancia Lo nuestro Es tuyo Intendencia de Colonia Si querés conocer más sobre el destino Colonia Ingresá en colonia.gub.uy Barra turismo No me convencí Ni ningún tipo de política Ni el demócrata Ni el fascista Porque me tocó ser así Ni siquiera anarquista Llegamos al final de otro programa Y es nuestro deseo Que hayamos servido para algo Usted elige Es lo que hay Hoy pierdo Mañana gano Para apostar No soy lerdo Que igual la fortuna rueda Y al final Se da la buena Que igual la fortuna rueda Y al final Se da la buena Que igual la fortuna rueda Y al final Se da la buena Los esperamos todos los sábados Para seguir contándonos de nosotros mismos Y para hacerle el aguante a estos tiempos Sosteniendo la pared Sosteniendo la pared Un programa socio musical Sosteniendo la pared Sosteniendo la pared La de la palabra La de la canción Sosteniendo la pared La de la verdad La del corazón Mi voz busca Tu voz La de ayer La de hoy En la calle En la plaza En cualquier rincón Te propongo la vida Con lo bueno y lo peor No la bella mentira De la falsa función